Hola, muchos goles en el mundo, buenos partidos, malos partidos, pero no confundir muchos goles con buen fútbol. Muchos goles con buen fútbol vimos en la victoria, por ejemplo, del Blackburn Rovers sobre Arsenal 4-3, en la victoria 3-1 del Manchester United sobre el Chelsea, también en la victoria del Napoles sobre el Milan, y por supuesto en la victoria de la goleada 8-0 del Barcelona. En Colombia a veces se ven también muchos goles, pero poca fundamentación, los volantes no marcan, quitan la pelota pero no la entregan, los laterales van al ataque pero no regresan bien, falta fundamentación en los jugadores y esto no es culpa de los técnicos de la primera división, hay que mirar qué está pasando en las bases porque hoy tenemos una buena generación de futbolistas pero no sabemos qué pueda pasar mañana, la verdad es que no se ve futuro y hay que arreglar el tema en el fútbol aficionado, en el fútbol infantil, en el juvenil, en el prejuvenil de nuestro país porque viendo lo que pasa en el concierto mundial, nos estamos quedando.